Dejé de ser romántico y me convertí En un hombre sensible que te hizo sufrir Se me olvidó que yo te amaba Que te quería y te adoraba Se me olvidaron todos los buenos detalles Buscando mi placer se me olvidó besarte Llevarte de la mano por la calle Estar contigo si necesitabas Regalarte una rosa Decir que eres hermosa Se me olvidó que te quería Que fui feliz con tus caricias Y ahora que estoy sin verte Me muero lentamente Se me olvidó hasta la fecha En que me diste con rienda suelta Tu cuerpo y tu alma Tu corazón, tus ganas Se me olvidó que yo te amaba Se me olvidaron todos los buenos detalles Buscando mi placer se me olvidó besarte Llevarte de la mano por la calle Estar contigo si necesitabas Regalarte una rosa Decir que eres hermosa Decir que eres hermosa Se me olvidó que te quería Fui feliz con tus caricias Y ahora que estoy sin verte Me muero lentamente Se me olvidó hasta la fecha En que me diste con rienda suelta Tu cuerpo y tu alma Tu corazón, tus ganas Se me olvidó que yo te amaba Se me olvidó que te quería Que fui feliz con tus caricias Y ahora que estoy sin verte Me muero lentamente Se me olvidó hasta la fecha En que me diste con rienda suelta Tu cuerpo y tu alma Tu corazón, tus ganas Se me olvidó que yo te amaba Tu corazón, tus ganas Tu corazón, tus ganas Tu corazón, tus ganas Tu corazón, tus ganas